Ahí quedándose haciendo. Hola, Ale, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Te veía por acá, te veía por estos pagos y después desapareciste otra vez en el monte. ¿Estás viviendo? No, ahora sí estoy viviendo en el monte. Estuve un tiempito ahí, casi seis, siete meses, y me vine a trabajar acá. Trabajaba acá, yo iba y venía. Te tira, te tira el monte hermoso, me parece. Lo que pasa es que me junté con una chica de ahí, bueno, tenía otra pareja y estaba ahí, pero los venimos. Con razón andábamos por acá, el gaucho andaba enamorado. Y bueno, son cosas de la vida. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Tanto, la vida es una sola. Exactamente, exactamente. Exactamente, y hay que vivirla, y hay que vivirla. Tanto, vamos a charlar un poco de tu vida. Hemos hecho algo ya alguna vez, y ahora vamos a hacerlo más extenso para que mucha gente lo pueda escuchar y pueda vivir esta charla con vos, revivir después, porque esto va a quedar también en Facebook, va a quedar en YouTube, lo vamos a programar, como lo hacemos siempre, agradecemos a todos. Ya hay gente conectada en Facebook, así que pueden dejar comentarios ahí. Tanto, vamos a empezar cuando eras pibe. Contame un poco cómo ha sido tu infancia, en qué lugar. Bueno, yo empecé a jugar ese vos. ¿Cuando eras pibe, que andabas con la pelota, los amigos? Bueno, cuando eras pibe empecé en San Nongaray. Bueno, yo empecé a jugar en Club Porteño San Nongaray hasta los 17 años, 17 que debuté en primera. Bueno, estuve jugando hasta los 22, 23, hasta que me fui a Bahía a jugar, a Pacífico de Cabildo, y estuve jugando más o menos 5 o 6 años en Cabildo. 5 o 6 años en Pacífico de Cabildo. O sea, sabía que habías tenido un paso por San Nongaray, pero no sabías que eras de allá. Claro, yo soy de San Nongaray, me creí ahí, estuve en Bás, más. Y bueno, jugué en Club Porteño San Nongaray de pibes y hasta los 22, y hasta que me fui a Bahía, bueno, y ahí estuve en Bás, jugando en una zona, estuve jugando en varios equipos. Bueno, vos nacés en Porteño, ¿no? Y te vas a la Liga del Sur, a Pacífico de Cabildo. ¿Qué diferencia había en aquel tiempo, en el fútbol que jugabas, creo que a la Liga de las Sierras? Claro, no, no, había mucha diferencia. Yo en la Liga de las Sierras, cuando jugaba, corríamos dos o tres vueltas a la cancha, y bueno, y ahí hacíamos un partido. Cambió ya, no, ya cambió, tenía que hacer pre-temporada, tenía que correr 10 kilómetros por día. Bueno, era distinto el entrenamiento, te mataban. Ahí ya era muy distinto. ¿Vivías del fútbol ahí? Ahí sí, vos sabés que ahí sí. Teníamos hotel, lo pagábamos en el hotel, teníamos premios, sueldo. Nada más que de fútbol, víamos. Especialmente de fútbol, nada más. Exactamente. O sea, trabajabas ahí, tu trabajo era el fútbol. ¿Hasta qué edad te estuviste haciéndolo? Claro, era el fútbol. Hasta que nosotros, que estamos la primera vez, que estamos la primera vez en Bahía Blanca, era del marzo a julio, era el campeonato. Que terminaba la primera vez, arrancaba la primera A. Y como nosotros sentimos la primera A, quedamos todo el año jugando, viste. ¿Cómo? ¿Qué fútbol te encontraste ahí? Nada, muy distinto, nada que ver. No, 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 muy distinto a este. Muy, muy distinto. Era otro fútbol, más competitivo era. Me había... Había otros jugadores muy buenos. A eso iba. Me habías comentado, me acuerdo en aquel tiempo, esos jugadores que, bueno, que fueron compañeros tuyos. Claro, no. Puedo darte cuenta que el equipo que yo no salimos campeón en el año 84, trajeron 12 jugadores de Buenos Aires. Y jugadores buenos que venían a jugar... Jugaron la primera de Quilmes, jugaron Racing, jugaron... Estuvieron la tercera de River. Eran casi profesional, eran profesionales. Los jugadores que trajeron. Exacto, ya venían con otra escuela. Vos por ahí ya eras de potreros y bueno, y fuiste saliendo... Te fuiste haciendo por ahí solo. Era muy distinto. Nosotros andamos con ahí, y éramos jugadores prácticamente de campo. Corríamos cinco o seis vueltas y hacíamos picados, nada más. Nada más. Cambio allá, no, 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 allá era muy distinto. Te hacían correr siete, ocho kilómetros, diez, después tribuna, después cena, y te mataba. La pre-temporánea era muy mala, bravísima era. Bueno, pero estabas viviendo de eso. Era brava, pero era lindo también. Sí, no, no, vivíamos de eso nada más. Teníamos todo, no nos faltaba nada. Teníamos rote, comíamos, teníamos masajitas, teníamos todo. Era muy distinto. Bueno, recuerde... Lo que pasa es que había... Sí, sí, dale. ¿Eh? No, dale, dale, termina. Lo que pasa es que, viste, en esa época estaban los poderosos. Estaban los Garmenia, Garmenia, estaban los Gerini, cada cual tenía su grupito que les pagaban los jugadores, viste. Tres, cuatro jugadores les pagaban un hit, así, viste. Pero no, había mucha plata. En esa época había mucha plata. Había mucha plata. Bueno, recuerde la gente, 29, 21, 40, 81, 13, para dejar audios o mensajes, y vamos a ir sacando algunos. Saludos a Tato, un abrazo grande, gran jugador, Pedro Cancina. Iban llegando saludos. Ah, sí, Pedrito, Pedrito. Jugamos, con Pedro Cancina jugamos en San Román. En San Román, exactamente. Sí, teníamos una merza de linda, ahí estaba Pedro Cancina, el Perejín, el Negro Chocolate Ballet, el Daniel Dable, el Garrincha. Carrincha, también. Sí, era la gente muy buena, muy buena gente. Grandes elementos nombraste ahí, eh. Grandes. Sí, pero, no sé cómo hacía, fumaba y corría. Iba corriendo y fumando. Corría hasta el perrito. Bueno, Tato, estamos hablando del Pacífico de Cabildo, ¿no? ¿Hasta cuándo te quedás? En Pacífico de Cabildo, me quedé, fui en el año 83, 84, 85, 86, 87. Que después me venía a jugar a la zona, que vine a jugar a San Román, estuve jugando, bueno, vine a Monte, San Román, estuve jugando San Martín, así, y venía, y venía. ¿El primer año que viniste a la Liga de Dorrego, fue el Atlético de Montorhermoso? Claro, y después cuando vine a Ferroviario. Claro, pero eso ya más adelante. Pero tu primer equipo fue... En el año 91, me parece que fue eso. ¿Lo del Ferroviario? Se da, me parece que fue el 91 o el 20, yo no me acuerdo. 88, Tato. Sí, por ahí, sí, por ahí. En ese época fue. Claro. Yo no me acuerdo, salimos subcampeón, que campeón salió quizás sola. Progreso, exacto, que se jugó la final allá en la cancha... El cancha San Martín. Claro, que justo estaba hablando en la apertura del programa del chanchómetro, y hablaba de las grandes finales y grandes partidos que se jugaron ahí, y esa fue una gran final que jugaron ustedes el año 88. Claro. Ya te digo, te digo, que a mí me echaron los 20 minutos, más o menos me echaron los primer tiempos, sí, porque... Pero era un partido, era un partido que no lo podíamos perder, no lo podíamos perder jamás con ese equipo. Y bueno, pero esto es lo que tiene el fútbol, ¿no? El fútbol tiene esas cosas, sí. Bueno, ¿cómo caes? Volvemos hacia atrás. ¿Cómo caes al Atlético Montermoso? ¿Vos sabés que yo vengo a pasear a Montermoso y estaban haciendo un partido, me estás ahí en el barrio, en el Calafonabi? Y yo estaba jugando media... y me probaron de 9, no me probaron, faltaba un jugador, me pusieron, que estaba Eduardo Reyes, y estaba... Y me acuerdo que hice dos goles, me parece así, y me decían que vení a jugar a Monter, y ahí vine a jugar a Monter, vine a jugar a Monter, de 9, de 9. De 9, de 9. ¿Tu puesto natural cuál es? ¿Cuál era? El número 3, 3, toda la vida jugué 3. El número 3, yo me recuerdo de haberte visto jugar de 9, tirado por derecha también a veces. Claro, sí, sí, jugaba de 9, jugaba de 9, jugaba, viste, en el cual ya jugaba, yo no tenía problema, viste, con tal de jugar. no había problema, el puesto en cualquier lugar, jugabas. Bueno, ahí ya te venís a otra liga muy distinta también a lo que era la Liga del Sur, ¿no? Sí, no, no, muy distinta. Muy distinta, pero te empezaste a encontrar con otros tipos de jugadores también. Sí, muy distinta, era la forma de estrenar, era muy distinto estrenar allá, acá, viste, ya te... lo que pasa es que vos daste cuenta, Ale, había jugadores que, ¿cómo se supone? ¿Cómo te puedo decir? Que ya en Bahía prácticamente, viste, y venían acá y jugaban bien, andaban bien, por eso te digo que era muy distinta la Liga. Hacía la diferencia, porque venían de un entrenamiento que hoy día se ha ido igualando, me parece. Ah, sí, 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 sí. Hoy es más difícil, pero, hoy venir de Bahía a jugar acá es mucho más difícil. Es mucho más difícil, sí, 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 sí. Ahora se manejó todo un poquito, viste, está parejado, pero es muy distinto. Bueno, ¿y ahí con qué compañeros empezaste? ¿Me nombraste Eduardo Reyes? ¿La gente que estaba ahí? Sí, Eduardo Reyes, que me hizo primera, estaba José Pereira, estaba Adrián Luzón, estaba Ariel Fernández, de los cuantos, muchos, muchos jugadores, Oscar Velázquez, jugaba Oscar Velázquez, también. Había, bueno, varios identificados, ahí estaba Dichara, también, Marco Fernández. Estaba, sí, pero yo con Dichara no llegué a jugar, porque Dichara no sé qué pasó, si venían jugando a Oceadores, pero no llegué a jugar. Me parece que vino a San Martín, cuando vos llegaste. Me parece que sí, a San Martín, ¿no fue a Bahía Blanca a jugar a tiro, a comercial, algo de eso? Ay, puede ser, puede ser, puede ser. Me parece que sí, me parece que sí. Puede ser, sí. Bueno, después de varios de esos jugadores, renombrados en nuestro fútbol, los Fernández, Payasos, bueno, un montón, un montón. Voy a leer un saludo, que estamos saliendo en vivo, en Facebook, ahí pueden dejar mensajes también. Un áspero jugador, abrazo desde Bahía, Tito Arranz. Ah, mirá. Saludos. Bueno, saludos que van llegando a Facebook, ahí pueden también comentar, tenemos saludos en WhatsApp, 29, 21, 40, 81, 13. Vamos a pasar a este, y después seguimos charlando de, de tu vida en el fútbol aquí, en la Liga de Borreo. A ver qué dice este audio. Hola Alejandro, buenas noches, ¿cómo te va? Quisiera mandar un saludo al tantito Roja, un gran jugador. Bueno, me cortaron el audio, vamos a atender el teléfono. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va, José? ¿Cómo va? Quería saludar a un amigo que está ahí. ¿Sí? Sí. José, José Pereira. Ah, José, José, un gran jugador, muy bravo en la cancha, muy bravo en la cancha, había que aguantarlo, porque era terrible, terrible, peleador, pero afuera de la cancha, de la cancha, un gran amigo, un gran amigo, así que le quiero mandar un saludo, que me hemos afectado muchas veces, hemos tenido cara de la rata, pero a ver que la cancha afuera, tengo amigos de que los conocimos, así que es un gran tipo, que les va a ser muy lindo el cancha. Un abrazo para vos, Alejandro. Bueno, muchas gracias, José, abrazo grande. Bueno, ahí lo escuchaste, José, José Pereira. José Pereira, para mí, de los arqueros que vi, no es porque, para mí uno de los mejores arqueros que vi, acá en la Liga de Dorrejo, José Pereira. ¿Era un arquero ganador? Sí, porque vos, yo te digo, y vos era un carajo, José era muy distinto a un carajo, porque vos era un grandote así, te salía José, y no sabía para qué hacer. O sea que te metía miedo, te metía miedo José, viste, y te ponía esa cara de mano, y... Te asustaba. No, te asustaba, sí, sí. Bueno, voy a atender el teléfono, a ver qué tenemos en línea, buenas noches. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Carlos. ¿Cómo andás? ¿Bien, si vos? Muy bien. ¿Qué apárate, pintarte el viento bien? ¿Cómo? ¿Qué apárate? El viento lo asamontona. Sí, exactamente. Yo lo tuve de rival y de compañero. A mí me tocó marcarlo, me tocó al monte, después lo tuve de compañero, bueno, a ver si me saca que estoy, vos no me vas a sacar, me juro que no. Hace rato que no, no estoy con él, pero no, un ejemplar. Él es como dijo el payaso recién, un tipo que peleaba toda, y el tipo a la cancha se transformaba. Vos lo veías afuera y parecía una ovejita, porque entraba a la cancha, pero, no sé, perro era. Corría toda, peleaba toda, rezongaba toda, y también así era como yo, discutíamos, peleábamos y nos echábamos. Porque no teníamos ni la picardía para que no nos echara, fíjese. Claro. Porque éramos, éramos ciegos, nos poníamos ciegos en la cancha. Y él era igual, igual. Igual. Bueno, ché, lindo programa, y bueno, un abrazo, y en cualquier momento lo estamos viendo. Bueno, Carlito, muchas gracias, abrazo grande. Bueno, hay otro llamado más. No sé si lo sacaste, pero sí jugaste en ese equipo, lo tuviste de compañero. No, 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 fuiste compañero en San Román, Carlos Isidro. Ah, sí, 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 fuimos compañeros a Román, sí, Carlito, sí. Bueno, te voy a pasar el audio que habíamos pasado, queríamos pasar antes, y seguimos charlando, Tato, a ver qué dice este audio. Hola Alejandro, buenas noches, ¿cómo te va? Quisiera mandar un saludo al Tandito Roja, un gran jugador, un gran jugador de monte, un polifusional de monte, un abrazo para el Tato. Nos vemos, chau, hasta luego. Hasta luego y abrazo grande. El Cacho González. ¿Quién es Cachito González? El Cacho González. Ah, Cachito. Cachito, saludos también, saludos a Cachito. Bueno, seguimos, ¿no? Primer año, el Atlético de Montermoso, y ya el año que es el siguiente, venís a Ferroviario, o me equivoco. No, fui a San Román. Fuiste a San Román. A San Román fui a jugar. Bueno, ya nombraste más o menos los que estaban ahí. Sí, esa es la pieza de la base, estaba el Chocolate Ballet, bueno, yo digo, el Negro Segui, estaba Pedro Cancina, estaba el Garrinca, estaba el Perejil, los Paz, los tres hermanos Paz, jugaban uno de siete, de nueve, y el otro jugaba, no recuerdo si, de cuatro. De cuatro. Y después estaba el Montero, sí, sí, lo teníamos, tenía un buen equipo, sí, tenía. que el técnico era el Petizo Sola. El legendario Petizo Sola. Sí, era el Petizo Sola. No sabía nada del fútbol, pero tenía una moda, el fútbol borrió. Por el Petizo. ¿Te acordás de algunas anécdotas de que haya pasado ahí en San Román? Sí, una que cuando, eh, como sé, cuando el Petizo Sola daba la chala, y decía, eh, de borde, tiene centro la olla, para roja, para roja, decía, centro la olla, que tirara centro. Bueno, el Petizo, la verdad, y te decía, bueno, juega, de uno juega esto, sí, pero no te daba una charla técnica nunca, viste, la silla de corazón. Claro, era, o sea, hoy día, si se vuelven a juntar, creo que le tienen que hacer un monumento a, 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 sí, sí, Petizo, sí, sí, lo que ha hecho por San Román, entre otros, ¿no? Hay un más, gente que también hizo muchísimo por, por, por San Román, y un esfuerzo grande. No, yo calculo, calculo que el Petizo Sola, bueno, pero el Petizo que más, y después estaba Chichí Sartre, puede ser, Chichí Sartre, también, trabajaba muchísimo con Chichí, él, lo manejaban ellos, lo manejaban ellos. Claro, andaban ellos, no, andaban para todos lados, realmente. Sí, 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 ellos andaban, pagaban al referí, pagaban a la policía, le pagaban a los jugadores, todo ellos, viste, todo. Estaba Trey, Chichí, el doctor, ¿cómo se llamaba el doctor? Sola. Sola, el doctor Sola, también andaba mucho, y dije, bueno, gente, muy buena gente, muy buena gente. Bueno, no sabía nada. Sí, dale tanto. sentían la camiseta, hacían todo por ese club. Todos, todos hacían, todos por ese club. La verdad que en ese sentido, sí, todos hacían. Bueno, después tenía el curso para bañar, viste, casi tenía, como ve que se llamaba. ¿La caldera? Sí, una caldera, una madera, alargaba esa caldera. Pero la hacían todo, todo, a pulmón, hacían, viste. Bueno, acá, acá también la tenía Villarrosa, en su momento, también tenía una caldera. también la tenía Villarrosa. Le habrán padecido cuando transmitían los partidos ahí en la cabina. El humo. Bueno, Tato, pasamos esa etapa de San Román. ¿Qué te llevaste de San Román? De San Román me llevé, la gente buena que había, te digo, los Sola, muy buena gente. Bueno, ahí conocí a los muchachos, a los de Dorregos, incluso tenemos muy buena amistad con todo ello. Con mi perro, siempre hablamos, con el de Locegue también, con el medio asado, con el perigil, con el, con el carrincha, lo tengo acá, lo veo todos los días, me grito, me grita, como el carrincha. Pero no, eso, la amistad que me llevé de ahí, los jugadores, con todo, con todos los jugadores que estaban ahí. Exactamente, bueno, y después termina esa etapa de San Román y caes en ferroviario. Exactamente, vos sabés que, estaba estrenando en Camilo, nosotros ya estamos casi prácticamente afuera, era la segunda tarde, y me senté a buscar, me dice el presidente, que estaba, San Román, que estaba, que era, el técnico era Beto Bardín. Claro. El Beto Bardín, el famoso Beto Bardín, que era buenísimo, bueno, y el Chupón, no, ¿cómo es? El Chupón López. El Chupón López, y bueno, hablé con el Beto Bardín, me convenció, bueno, y me venía a jugar para San Román. Para ferroviario. Para ferroviario, perdón, para ferroviario. Arreglamos con ferro, teníamos un buen equipo. Ahí te encontraste con... El Progreso, te cuento, cuando jugamos en Progreso, en Progreso, en la primera fecha, le hicimos, le ganamos 3 a 1, con un baile terrible. Yo me acuerdo que ese día, hice los goles, uno hizo, Adrián Cabeza hizo otro gol, y perdimos esa final, la perdimos, no sé, Natalia, me lo doy esa final. Me cansé. Te juro que me duele esa final. Esa es una de las... Bueno, ahí te iba a preguntar eso, ¿no? Es uno de los partidos y finales que todavía te quedaron ahí, esas pinas de por qué... Esa me va a doler toda la vida. Encima te expulsan a vos en el primer tiempo. Claro, me expulsa en el primer tiempo. Mirá, me parece que era por... Sí, era por pegar una patada a Marquitos Fernández. Me parece que le pegué y me expulsaron. ¡Ay, qué calentura! Bueno, la perdimos. Sí, después, bueno, creo que esa final después termina siendo merecedor el progreso de esa final, porque... Sí, 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 después sí. Pero yo, yo te lo digo honestamente, lo digo, para mí tenía... teníamos más que... Teníamos unos jugadores terribles. Adelante jugaba. Adelante jugaba Ferroviario. Tenía a Chávez. Al de puntalta Chávez. Juan Chávez. Juan Chávez. Jugaba el 7. Y yo de 9 y el zurdo de 11. Y a día en cabeza de 10. Exacto. Tenía una... Tenía una terapia terrible. Y un medio campo, medio campo, medio campo y pegador. Estaba el cuervo, estaba... Estaba el Pacha, estaba... ¿Quién más estaba? Mario Martínez. Mario Martínez. También estaba Marito. Lo jugaba Marito Martínez. También. No, no. Tenía muy buen equipo. Se le fue de las manos ese partido. Se le fue de las manos. Se le fue de las manos. Sí, sí. Yo calculo que no es por nada. Me parece que los perdimos. Cuando me echaron, los perdimos. ¿Cómo estaba ese día de gente esa cancha? Ah, rebalzaba. Rebalzaba la cancha en uno que hablaba de un más grande. Impresionante. Impresionante. Bueno, vamos a atender el teléfono. A ver qué dice este llamado. A ver, buenas noches. Buenas noches, Tony. Gran programa, como siempre. Un gran saludo, un gran jugador que tenés ahí, el Tato. Entonces, bueno, como siempre, felicitaciones por el programa y, bueno, y saludo al Tato. Muchas gracias. Un abrazo grande para el Tato. Muchas gracias, Tere. Y, como siempre, los invitados son de primera. De primera. Son todos de primera. Gracias. Ya que el mejor número 5 no hay otro, pero bueno. chau, chau, chau. Chau, Tere. Abrazo grande. Bueno, ahí lo escuchaste. Roberto Ternero Camargo. Oh, el Ternerito, sí. Juan Villarroza, en Villarroza, sí. El Ternerito hemos tenido unos cuatro encuentros, viste. Bueno, pero viste, cosas de fútbol, nomás. Pero bueno, buen amigo el Ternero, buen compañero, buena persona. Bueno, Tato, estábamos hablando de ese ferroviario, ¿no? El 88 que pierde la final en cancha en el chanchómetro que hablamos en el inicio del programa. Te duele esa final todavía perdida, te duele esa final todavía perdida, pero bueno, la vida sigue. ¿Y a dónde fuiste? ¿Te quedaste en ferroviario? ¿Te fuiste? Después fui de vuelta a San Román. A San Román fui como tres veces, tres años iba, después el otro año iba de vuelta, después iba de vuelta, tres años seguidos casi fui a San Román. Mirá vos. Estuve en San Martín, estuve jugando también unos partidos. ¿En San Martín estuviste jugando? ¿Y qué año fue eso? Sí, estaba en Calavera Miñaki, estaba el técnico, mirá vos. Y yo venía de una suspensión como de ocho partidos, me quedaba... ¿Qué año fue? No me acuerdo el año bien que fue. Tiene que ser ochenta y nueve, si no me equivoco. O noventa. Y puede ser, pero no estoy seguro, la verdad que no estoy seguro. ¿Quién estaba ahí como jugadores? Y estaba cuatro, ¿Cómo es? ¿Ángel Ripoll? ¿Ángelito Ripoll? Ángelito Ripoll estaba ¿Quién más estaba? ¿Heraldo Barandiarán? Heraldo Barandiarán, sí, Heraldo estaba en el Ripoll del laquero, no era, puede ser también. El otro Ripoll, sí, el otro Ripoll, no me acuerdo ahora cómo se llama. ¿Quién más? ¿Jorge Negrete estaba ahí? No, Jorge Negrete no estaba, sí, estaba uno de Bahía como era el apellido de Bahía, no me había acordado, viste, yo para la memoria fue medio, todo medio viejo ya. Pero no me voy a acordar. Bueno, pero ahí en San Martín ¿cuántos partidos jugaste? No, en San Martín habré jugado siete, ocho partidos, jugué, en manos jugué, porque yo venía de una suspensión y para cumplir la suspensión que me faltaba me desvicharon. Mirá, exacto. Y jugué en los partidos que me quedaban. Claro, claro. Bueno, Mario Flores, gran batallador de Tato, había que aguantarlo un abrazo para los dos. Mario Flores, muchas gracias. Abrazo grande. Ah, Marito, qué bueno. Sí, Marito, buena persona, buena, buena persona y buen tipo. Bueno, recuerden gente que el 29, 21, 40, 81, 13, para mandar audios, o llamar, como lo está haciendo la gente, me manda un audio Pablo Tamame, especificame bien el audio Pablo, porque, para pasarlo, si me estás escuchando, mandame un mensajito ahí y si es acorde a la charla lo pasamos. ¿Qué jugador de Tato? Abrazo grande, Rodolfo Moncho Moyano. Ah, Rodolfo, sí, el, 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 Moyano, el Moncho, el Moncho. Sí, lo hemos peleado con el Moncho, pero está, cada garrazo tenía un Moncho, pero para uno, la verdad, no es porque vos, viste, pero muy buen jugador el Moncho, muy buen jugador era. Cuando no, cuando no se renegaba, jugaba muy bien. Bueno, muy similar a vos, cuando vos no te renegaba, jugaba bien. Y me decía algo, y los puteábamos, lo decíamos de todo, pero no, y buena persona, sí, pero veo, cuando los veo, charlamos, los saludamos, podemos, pero aparte, no, no, buen jugador el sello, no, 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 en los que te enfrentabas en los partidos acá, ¿con quién te peleabas más? Sí, con mucho, yo me acuerdo cuando vine a jugar a Montes, con San Martín, que jugaba el charlo, sí, el charlo te pegaba, que me quedaba capaz que te sacaba con los pelos, el charlo, estaba el charlo, estaba el Julio, estaba el, 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 como es, el, el 5, ¿cómo es? El Cuervo, el Cuervo, que después jugamos en el ferroviario, jugaba el Julio, el Cuervo y yo, más, el Julio jugaba de 3, el Cuervo de 5, y yo de 9, pero muy buenos amigos, te salían a defender, y ahí, respondían por vos, y te pegaban, te pegaban lindo también. Había que aguantarlos, había que aguantarlos. No, 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 había que aguantarlos. Es que es muy listito ahora, ahora nos pegan como antes. Son más, en el juego, yo interpreto que son más inocentes para jugar. Sí, mucho. Y cuando van fuerte, ven la roja enseguida. Antes, no sé si se dejaba que, se pegaba más, capaz que dejaban que pegara más a gente, para jugadores. porque no viste que no había, pero ahora, te pegaban y ya, te echaron o te, pero antes se dejaba pegar más. Me parece que se dejaba pegar más. Era, era más bravo, era, bueno, estamos nombrando varios, varios jugadores que en el roce eran siempre fuertes, iban a ganar, este, no la había. pero había cada nene, antes, yo me acuerdo, ir a Villarrosa, tenía unos lindos nenes jugando ahí, ir a jugar a, a qué sé yo, a San Martín también, pero, o Ferroviario, estaba el Walter Aguirre, estaba, no, no, había jugadores que se hacían respetar, estaba el Pedro, el Pedro Lizarrondo, no, no, había jugadores que había que respetarlo, Apenas había que respetarlo, este, y bueno, y por ahí, tu juego, cuando jugabas de nuevo, era, ir al frente, chocar con esos tipos de jugadores. Sí, no, yo iba al frente, no, viste, nunca arrugué, nunca arrugué, y me pegaban, pegaban muchísimo, me pegaban, pero yo, viste, nunca, y yo pegaba también, pegaba, regaba, coteaba, y, pero, bueno, era otra cosa, era, era parte del fútbol también, era, también, claro, después salía de la cancha, y, te ponía hasta la colegio, qué sé yo, viste, pero no, no es que, era el partido, quedaba todo en el partido, ahí nomás, ahí nomás, exactamente, voy a pasar un audio, y, espero que lo escuches, porque creo que te va a traer grandes recuerdos, a ver, qué dice este audio. Alfredito, mandarle un abrazo grande, a Tato Rojas, a Oscar Jerónimo Rojas, el nativo de Berazategui, eh, nacido el 27 de junio, uno de los puntales del ascenso de Pacífico de Cabildo en el 84, fue una de las figuras de aquel equipo, el que le ganó la final a Bellavista 1 a 0, gol de Videla en el segundo tiempo, me lo acuerdo de memoria, ese equipo, Dulzan, Chancalay, Seitz, Vanegas, y Tato Rojas, al menos el de la final, Espinosa, el negro Aguiar, Velotín Ferrari, Scarinji, Videla y Cáceres, el que era de Capital Federal, esos jugaron en primera división, después, Tato, tenía salida, iba al frente, con mucho temperamento, trababa con la cabeza, era una cosa increíble, la verdad que un grande, así que mandarle un abrazo enorme, a Oscar Jerónimo Rojas, Tato, tres goles, con la camiseta de Pacífico de Cabildo, desde el 84 al 88, dale, mandarle un abrazo grande. Bueno, ahí lo escuchaste, periodista del U2, Cocho López. Cochito López, sí, sí, Cachito, bueno, sí, la verdad que, ese año, por eso te digo, ese año, en el año 84, fue un equipo, impresionante, lo que trajo Cabildo, teníamos los jugadores, bueno, de primera línea, tenía un jugador de, creo, Omar Ferrari, el número 10, chiquitín, que le decían, Morbolín, llegó a jugar la primera River, en Buenos Aires, estuvo como profesional, y lo borró, siempre lo cuenta él, a él lo borró Grifa, el técnico que era, en River, lo borró, después teníamos, Cacho Vaniga, que jugó también la primera de Quilmes, teníamos a, a Espinoza, jugadores que jugaron, en primera división, en Buenos Aires, claro, eran, sí, dale, dale, Tato, eran, eran otros jugadores, eran profesional, 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 ellos, ellos ganaban, yo me acuerdo, eso, te voy a contar, yo fui, trajeron dos jugadores, de Buenos Aires, estaban, tres de Bahía, uno de Villaheri, de Cabildo eran cuatro, yo de San Maray, yo era el que menos ganaba, el que menos ganaba era yo, vos suponés que el otro cobraba 40, yo cobraría 10, porque, el primer año, después, ya no, después emparejamos todos, pero los jugadores de Buenos Aires, le daban, a los que estaban casados, le daban casa, le daban, la comida, sueldo, todo, no, estaban muy bien ellos, pero venían de otro nivel, nada que ven. Venían de otro nivel, el nivel de primera, y bueno, la Liga del Sur, ahí estaba, un escalón grande, más arriba de todas las ligas, que hay alrededor, este, marcaba la diferencia, era jugar a la Liga del Sur, no era fácil, en ese momento, tampoco. no, 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 ahora sí es más fácil, ahora iba a jugar a la Liga del Sur, es mucho más fácil, yo calculo que un pibe, ahora de Dorrego, va y juega tranquilamente, tranquilamente juega en la Liga del Sur, te digo, porque yo venía, hace dos o tres años, fui a ver, fui a ver algunos partidos de Cabildo, y se emparejó, terrible, ahora juega, juega cualquiera, que tenga poquitas condiciones, juega tranquilamente en Valladolid, con un poquito de entrenamiento, juega. Claro, disciplina en el entrenamiento, porque lo que ha mejorado, en nuestra Liga, es eso, el entrenamiento. Claro, por eso te digo, yo lo veo acá en Montes, acá en Montes, yo calculo que en Montes, cambiando de tema, en Montes, en el entrenamiento, debe ser que el club, el que más disciplina, es de toda la Liga de Dorrego, en la época, ya jugaba Montes, pero ahora están estrenando, no falta nadie, entrenan todos, van todos, corren, pero, y una disciplina, muy buena, que es el que más te gusta, con el entrenamiento, con los pibes, y van todos, van todos, todos los jugadores, no falta uno. Claro, que ahora están, bueno, con protocolo, se largó, los entrenamientos, con Daniel Faur, fue la semana pasada, creo que empezó, esta semana, no, esta semana arrancaron, con los entrenamientos. Sí, porque casi con los 10 días, que arrancó el entrenamiento, ya Montes, venía de la época, hace 3, 4 años, que ya viene con el entrenamiento, ya estricto, viste, que van, son 40, y van 40, y van por la reserva, por la primera, y estrenan todos juntos, porque te digo, porque el pibe mío, está jugando ahí, lo veo, viste, y va y miraba, pero van todos los jugadores, van todos a estrenar. Y es lo que tiene que ser, ¿no? Por ahí, en estas ligas, lo que por ahí, les complica a algunos jugadores, es el trabajo, que tiene un trabajo, más o menos bueno, por ahí puede ir a entrenar, porque descansa bien, pero el que tiene un trabajo pesado, los chicos de su tele, hay muchos que trabajan de albañiles, otros trabajan en el campo, como es el caso de acá de Gorrego, y eso por ahí complica un poco, laburar todo el día, venir a entrenar, llega un momento que, al final del año, se nota ese cansancio. Claro, por eso te digo, no, te digo eso, por eso, ¿qué pasa? que si vos no entrenás, hoy en día no podés jugar, ¿vale? No podés jugar, no, no, es imposible. No podés jugar, te pasan por arriba los pibes, tienen una velocidad terrible, yo veía a los jugadores los pibes el año pasado, cuando, va y viene como si tal cosa, los pibes jovencitos, te matan. Claro, y esa es otra de las cosas que se ve también, muchos pibes jóvenes, se ven en primera diafa también. Claro, pero vos te cuesta que antes tenía, 30 años trabajando en reserva, para jugar en primera te costaba, tenés que salir todos los que estaban, por después de primera. Claro. Hace años, la mujer se tuve cambiado de vida, que estaba este, que estaba el otro, y tenía 26, 27 años, estaba jugando en reserva todavía. Sí, es así. Y ahora, ahora, claro, y ahora cambió, viste, el pibe de 12, 13, 14 años, jugando en reserva. Claro, ha cambiado muchísimo. Sí, sí, y los pibes grandes ya no los ponen en reserva, porque yo lo veo bien eso, lo veo perfectamente bien. Yo creo que también, yo creo que también, porque si no empiezan a tapar pibes, que empiezan a asomar, me parece que eso está bien. Y si los pibes aburren, se van, hacen otra cosa, no quieren jugar más, porque está el otro que es más grande, que tiene 20 y pico de años, ya 30, ya si no picaste en primera, a los 20 años no pica más. Exacto. Me parece a mí. Sí, sí, si hoy día, si tenés 20 años y no jugaste en primera, es muy difícil que puedas jugar algún día, o afianzarte después con el tiempo. No, 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 es muy difícil que juegue en primera. Exacto. Le sacan lugar a los otros pibes, y vienen, capaz que hay pibes que, cuando vienen, viste, y ya no, sacan lugar, porque yo, soy de esa idea. Sí, sí, concuerdo con vos en eso, estoy muy de acuerdo con vos, creo que en ese caso se han hecho bien las cosas. Bueno, están llegando, muchos saludos, hola, todo el un saludo para Tato, buen jugador, difícil de marcar, Walter Aguirre. Ah, Walter, Walter también, Walter lo hemos controlado varias veces con Walter, lo hemos pegado, hemos puteado, buen marcador, Walter, buen, buen, respetuoso, y se hacía respetar el Walter, ok, era difícil pasarlo. Exactamente, era difícil pasarlo. Tengo muchos, muchos, muchos mensajes, a ver, qué dice este audio, te tiro esta que no la sabés, el Tato fue el aductor del primer gol en el polideportivo de Montermoja en la Interliga 97, sí, sí, la sabía, uno a uno, primer partido, gol de Tato, y de Gastón para Sute, la revancha ganamos 3 a 2, Sute, dos goles míos, y uno de García, y Honorato, los dos de Monte, te maté con esa, me dice Oscar, Oscar Vieck. Bueno, bueno, en eso tengo una león, que cuando se inauguró el polideportivo, dice, casi primer gol le vamos a dar una plaqueta, todavía estoy esperando la plaqueta. Me imaginé, me imaginé que iba a decir eso. No, pero Pota, te lo digo Pota, fue la municipalidad, el que hace primer gol, estoy esperando la plaqueta, no sé si la mandaron a hacer, no sé, dónde la mandaron a hacer, pero todavía estoy esperando esa plaqueta, Pota te lo digo. Bueno, cosa que pueden cumplir todavía, pueden cumplir, pueden quedar bien. Viste, ¿sabes cuando te cumplen? O después que te morís, pisaba, te vamos a dar una plaqueta. Claro. y así, no me importa nada, pero todo es una plaqueta. Eso es cierto, por ahí, pasa, casi siempre pasa que después empiezan a acordar, cuando ya no están en vida, ha pasado. Y que enabure con el gol, que el primer gol que hagan, por el Deportivo en la plaqueta, quien hace el primer gol, centro de Oviedo, por la punta derecha en el Oviedo, tira centro, entro por atrás, gol de cabeza. Ya digo, bueno, estoy esperando la plaqueta. Bueno, a ver, a ver, dichara, si se ponen las pilas. Todavía está a tiempo. Bueno, saludos al más ganador de monte. Crack, saludos de un amigo, el pato y arte. Ah, el patito, sí. Buen amigo, el pato, buen amigo. También jugador, contra cuando jugaba en Guisazola, el patito. Buena persona. Bueno, a ver, no sé quién es, pero me pone, Toni, ¿cómo andás? Decirle al Tato que cuente cómo lo sacaron a garrotazo por hacerse el malo hace unos años cuando se metió en cancha de Cabildo que se había armado pelea entre los jugadores en una final. No, no, no fue así. Sí, no, no, yo estaba mirando el partido que salió un campeón Cabildo, se anunca y la hombra, te reí. Y yo estaba justo en el Alambra, y se pelean al lado mío. Y, bueno, estaba con el pie mío y eso, los tiraron con agua, pero yo me metí, me metí a defender, no me metí a pelear, nada, nada que ver, no, 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 no. ¿Seguro? Le voy a mandar que me mande el nombre porque no lo tengo agendado. Ya, 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 en unos minutos. Mirá, no sé, ya te digo quién puede ser. A ver. Es Cristian, Cristian Liebera. Ay, puede ser, la verdad que no. Ese es el teco, mejor había aquel teco. A ver, voy a ver. Porque el teco fue partido. Exactamente, exactamente. El teco. Ah, el teco se fue, el partido. El teco Liebera, exactamente, Cristian Liebera. Bueno, muchas gracias. lo tenía agendado el número 2, pero bueno, me aparece, no me aparece tu nombre. Muchas gracias, Cristian. Bueno, hay mucha gente conectada en Facebook. El Eterno Rojas, un ídolo del Atlético. Saludos, lindo programa, Toli. Jonathan Retamoso, muchas gracias. Bueno, ahí lo escuchaste. chile, chile, lo tengo vecino acá, saludos, chile. Lo tengo acá abajo, pero yo mismo lo tengo acá abajo, ahora la comisaría lo tengo. Buen pibe, muy buen pibe. Saludos, chile. Bueno, vamos con otros saludos. Este compañero tuyo, este buen elemento, buen elemento que cayó en nuestra liga. ¿Qué jugador es Tato? Jugaba defensor y delantero. Lo enfrenté jugando para Pacífico de Cabinto y después lo dirigí. Fui compañero en Atlético Montermoso, merecido reconocimiento. Alfredo Viedo. Ah, Alfredo, sí, salimos campeones, fue técnico también, salimos campeones en la liga, salimos campeones en el campeonato. Nos peleábamos, negábamos los dos, porque viste como era, pero muy buen jugador. Bueno, Alfredo, jugaba, jugó en otro fútbol, jugó, fue profesional. Exacto, creo que fue profesional. Pero bueno, aparte, muy buena persona, Alfredo. Y como técnico, yo como técnico, para mí uno de los técnicos que más sabe la liga de Torrejo, ¿eh? Alfredo Viedo. Sabe muchísimo, Nero, muchísimo sabe. Experiencia tiene muchísima, bueno, lo dijiste vos, fue profesional, jugó en otro fútbol, jugó en ese Olimpo, que fue tremendo, entre otros equipos que integró, un gran jugador que tuvimos el placer de tenerlo en la liga nuestra. No, no, aparte, Nero, viste, y como técnico, te digo en serio, yo lo tuve como técnico, lo tuve como jugador, pero debe ser uno de los mejores técnicos de la liga de Torrejo. ¿Por qué se peleaban? Sí, porque el Nero, gritaba, no, 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 viste, todo el día así, protestaba, quería que la pelota pase por él, y se enojaba, no sabés, como puteaba, Nero, y el Nero tenía una cosa que yo dormí, que era mucho pobre, no sé cómo hacía, pero siempre estaba en el lugar que estaba solo y le recibía la pelota a él. No sé, lo buscaba la pelota porque se le marcaba y la pelota iba al lugar de él. Él tenía unas condiciones terribles en eso. ¿Cómo hacía? No sé. Y por ahí la experiencia de haber jugado en otro fútbol hace que por ahí resalten en esta liga que, bueno, de a poco fue creciendo, creo que es una de las ligas más fuertes que hay en la zona. Han parejado mucho a la liga del sur, han parejado mucho a la liga de desarrollo. Pero sí, Alfredo Vido tenía eso. Una experiencia como jugador. ¿Qué vamos a contar de los partidos que ha jugado, de los equipos que ha integrado? Eso por ahí lo trajo acá y los que pudimos verlo realmente fue un placer haberlo tenido acá y verlo jugar. Claro, vos te cuentas que el Nero ya cuando vio a la iglesia venía de... Por eso te digo, voy a esto, el Nero ya venía de vuelta. En Mariacra prácticamente no podía jugar y acá vino y la figura sobresalía, ¿viste? El Nero era... Por eso te digo que es muy distinto de esa época el fútbol allá, acá, muy distinto. Exactamente, por aquellas épocas era muy distinto. Tato, bueno, pasamos el ferroviario, San Martín, otra vez San Román, volvés al Atlético de Monterromoso, ¿qué año? ¿Te acordás? y Monterromoso sobre mí en el año... cuando obtuvo el Ruso a mil en el año 95 me parece, ¿no? Sí. Sí, creo que es 95. que salimos campeón, bueno, yo tengo un problema con el Ruso, este... con el Ruso a mil... ¿Se puede contar? ¿Eh? ¿Se puede contar? Sí, porque un día no me gustaba, un día no sé qué le dije, perdí una pelota en cáncer de Grizazola y lo sé que le dije, eh, corré, lo sé, así, no, eh, corré, perdiste la pelota, estaba jugando, yo estaba en el banco y me miró y no me acuerdo quién me dijo, no puga más y dicho eso no me puso más aparte yo un día en Estramiento me acuerdo que el Chapita Fernández le pegó la patada a un pibe y yo salí de defensa al pibe no le podía pegar le digo yo y el Ruso no sé qué me dijo me sacó de la cancha y ahí empezamos pero yo no me le callé nunca no, 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 arrancaron los encontronazos ahí sí, sí, no, y vi una persona te digo la verdad una persona muy falsa también un tipo falso nunca lo quise ni lo voy a querer pero un tipo mentiroso falso este, venía, acá venía lo digo si le doy el alguno que le doy venía a robar la plata acá en Montaigüe se le vino a robar la plata salió campeón porque con esos jugadores salía campeón yo porque si paraba el equipo y se jugaban solo los jugadores y era un equipo bueno y a mí como yo tuve un encontronazo muy grande con él y me hizo la cruz y mirá lo que nací en la cancha de de Aparicio faltaban cinco minutos me hice calentar no, diez minutos faltaba calentar me hizo calentar diez minutos me pone y termina el partido no, agarré una pelota ¡ay la cantura que tenía yo! lo quería gocear lo quería gocear y por eso nunca lo pasé nunca lo puse lo vi un tipo muy no me gustaba como técnico no me gustaba y acá viste que los jugadores de acá lo tenían hacia arriba pero no, no no me gustó como técnico no me gustó salió campeón porque tenía que salir campeón nada más pero veo un tipo lo veo un tipo muy falso no, no, no yo no lo quiero porque es un tipo falso ¿eh? no, no que no tuviste buena no hubo química como para para tener una buena relación este no, no, no nunca lo quise no lo quise no es porque me hayan sacado ahora van a decir lo que estaba es porque lo sacó no, no el problema mío es que yo era muy no, no, no ¿cómo te puedo decir? no le chupaba las medas a nadie viste yo sí tenía que decir una cosa yo se lo decía viste yo no, yo se lo dije se lo dije y no le gustó y me hizo la cruz bueno, listo pero no no, no 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 con algunos jugadores que veía le decía al puso y se tiraban a la pileta viste claro yo no lo digo no o sea siempre siempre fuiste un tipo de ir al frente como como era tu manera de jugar también con las personas claro claro y yo no me gustó algunas cosas de él se lo dije y bueno y con ese bueno, está bien él dijo no me ponía mal y en la final en la final me dejó fuera no me puso ni de suplente directamente me dejó fuera más te dolió todavía sí claro no me dolió lo que me dolió es la falsedad claro el tipo de inmediato hizo una cosa y como sabía que porque él acá vino con una cosa vino para ser pibe él agarraba los pibes él va a ser pibes y no hizo un pibe lo único que hizo fue agarrar salir campeón de la primera nada más y se llevó la guita y porque cobraba muy bien cobraba en ese equipo ¿quién estaba? estaba Isner estaba Barale estaba Zanetto estaba ¿quién más estaba? Fabio Gustavo Querelerío estaba Andrés Fernández estaba a ver ¿quién más estaba? el Chapa me nombraste el Chapita Fernández estaba Chapita estaba Fabio ¿cómo es? el pibe El Isalde el bajito El Isalde Claudio Barale te lo dije Claudito Barale estaba Zanetto sí sí ese muy buen jugador sí sí todo el equipo ese hay unos dos jugadores que no quiero nombrar está bien está muy bien Tato te voy a pasar otro saludo Tato de lo mejor que vi en la liga y en el vestuario que cuente la anécdota con los chocolates Ariel Campistegui no decirle el gordo que no no se puede contar escucharme escucharme Ale no porque pero pero así está el gordo por así está el gordo el gordo porque me hizo una maldad me hizo una maldad y por eso está tan gordo ¿viste? bueno saludos para Ariel Maicena Campeón que también lo está viendo abrazo grande Maicena tanto tiempo sin verte Francisco Errasti también que está está viendo el vivo que estamos saliendo a través de la página de Alejandro Quintero y otro saludo hola Toli saludos a Tato buen jugador y gran compañero compartimos en San Martín Martín Vega ah Marticito Vega claro estaba Marticito Vega también sí estaba Martín buen pibe y Santos muy buena persona Marticito siempre lo veo en torrego cuando voy a charlar muy buena persona un pibe pero ejemplar de Marticito muy buena persona bueno saludos para todos Tato hablamos de ese Montermoso Atlético Montermoso mejor dicho con Smith y después ¿qué haces? ¿seguís en el Atlético o ya te fuiste? sigo en el Atlético y salimos cuatro años consecutivos campeón después salimos campeón con Omar Ocaña con Eduardo Rizzi con Gerardo Prieto y salimos campeón con Pepe Asturazzi claro con Pepito claro salimos campeón con Pepe también y salimos campeón bueno con el ruso y yo estuve en el equipo unos partidos así que salimos también salimos cuatro o cinco años con el ruso campeón ¿te acordás? sí, sí me acuerdo bueno tengo gente en línea vamos a atenderos buenas noches ¿cómo estás? surdo ¿cuántas razón tiene el Tato de esos de los técnicos que vienen a robar la planta a ser jugadores en los planteles quiere sacar jugadores de la inferior y al final no sacan le llevan toda la planta y son unos jeques en los clubes que vienen pero bueno dejame tardarlo a Pepito mandarle un abrazo grande buen jugador creo que también jugó de marcador de punta no me equivoco claro creo que lo sufrí sí pero siempre bueno buen tipo y de frente los que van de frente les pasa lo que dicen exacto nuestro querido un abrazo grande gracias surdo chau chau bueno ¿quién es el surdo? el surdo Aguirre el surdo para mí te lo digo honestamente te lo dije te lo voy a decir el mejor delantero que vino al lío de Dorrego lejos pero lejos era el win 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 que ni en Bahía Blanca había un win así mirá te digo que en Bahía Blanca vino de Eduardo casi un win izquierdo muy parecido muy parecido al surdo pero muy buen jugador pero muy parecido al surdo jugadorazo terrible pero el surdo era desbordaba tiraba centro y hacía gol de cabeza yo pero aparte muy buena persona el surdo muy buena persona buen pibe muy buen jugador te lo digo yo Ancelo te lo digo de todos los delanteros que yo he jugado acá en la liga de Dorrego para mí el surdo Pepe Valverde Dani Paz están arriba del todo bueno lo tuviste de compañero en ese ferroviario que hablamos en el 88 y también lo padeciste también marcándolo claro por eso te digo sí sí también lo he marcado sí sí no no por eso te digo no no como jugador era tremendo el surdo Tato vamos a continuar ya estamos 22 20 minutos recuerden estamos saliendo en vivo en la página de Alejandro Quintero esto es Radio Deportiva programa número 106 el invitado Oscar Tato Rojas llegan audios a ver qué dice hola Toli buenas noches bueno buen invitado tenés como siempre buenos invitados bueno dejame ante todo el Tato muy buen jugador arrancó jugando 9 y terminó de 3 muy buen jugador muy luchador siempre muy protestón también y lo escucharon bastante bueno pero yo no le digo Tato yo le digo Tates bueno Tates querido te mando un abrazo a la distancia vos Alejandro lo mismo fue lindo programa y bueno estaremos riendo en un rato como estoy ahora escuchándolo el famoso Tates te mando un abrazo muchas gracias esto llega desde Brasil el toro Di Marco ¡alto! ¡lito! ¿qué tal Brasil el toro? en Brasil me manda videos viste nosotros acá en el pueblo no, no, no no tiene vergüenza no tiene vergüenza los videos que me matan ¡ah! ¡está bien que disfrute Torito ¿verdad? Torito un saludo sí, también lo hemos jugado en contra lo hemos enfrentado también cuando jugaba en Villarrosa el toro vos te acordabas jugaba el toro jugaba el pedito jugaba tenía uno pero se hacía buen jugador buen jugador el toro y buena persona muy buena persona el toro un tipo respetuoso un tipo saludo al toro che saludos para el toro que está en Brasil en Pipas Brasil ¿está de Brasilero acá? está de Brasilero está habla muy bien el portugués ya mirá está tan bueno seguimos después te viste una una campaña tremenda en el atletico Montahermoso varias veces campeones hacían una diferencia bárbara una diferencia bárbara con ese atletico Montahermoso si Montahermoso es de la época que estuvo como presidente estuvo David Quintana que creo que fue el presidente más ganador me parece si David Quintana tenía muy buenos jugadores tenía como darte cuenta que estaba Dani Pata estaba Valverde estaba López Rueda estaba Varale estaba Sneire trajo después Paquillo Sánchez tenía unos jugadores terribles hacían muchas diferencias pero estaba Pedro Vielo y había después con los jugadores de acá se complementaba bien pero tenían muy buen equipo salíamos campeones en el año 98 que salimos campeones de Interliga no nos ganaba nadie nosotros entramos a la cancha ya ganando 2 a 0 con todos los equipos vea que jugamos con equipos con la pri allá un equipazo terrible y entramos como ganando 2 a 0 porque teníamos tanta confianza en los delanteros que teníamos estaba Valverde estaba López Rueda en ese año dos jugadores que hacían la diferencia exactamente exactamente bueno llegan estaba mi amigo Gustavito Reyes Gustavo Reyes que jugaba de 10 Gustavo si Gustavito un ejemplar lo quiero mucho buen pibe la verdad que un pibe excelente buen jugador Gustavo buen jugador muy buen jugador si señor bueno llegan audios hay un montón de mensajes voy a tratar de pasarlos a todos llegan audios al 2921 408113 a ver que dice hola Tony buenas noches mandame un saludo al gran Tato Rojas que lo tuve de compañero en el Centro Social Valenciano en el año 91 un abrazo para el Tato bueno el año 91 creo que fue el último año de San Román si me parece que si 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 tenés razón bueno el ruso Ventos ah ruso si ruso en el año 91 lucho vaya a San Román si si por eso te digo yo he tenido muy buenos jugadores y compañeros pero lo que más me llevaba a San Román era la amistad la amistad que tenía este con todo más con los dirigentes viste con el Petit Sassola el Petit Sassola que me había olvidado te voy a contar una lista cuando me van a buscar a Valeria cuando me van a buscar a Valeria la había contado porque ya pasó me acuerdo yo que por el PAS le iba a pedir era mucha plata mucha para mí que estaba acá y le había arreglado yo la plata por el PAS y cuando vamos a la Liga del Sur estaba el presidente y el Petit Sassola le quería dar la plata hasta el presidente digo no 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 dame la mil le digo al Petit Sassola que me dé la propiedad por el Petit Sassola no quería nada no no pero yo me estaba arreglado muy bien con eso te digo la verdad nunca jamás no había un problema con esa gente jamás 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 lo que yo le pedía me lo daban a todos los goles y todos que parece mentira pero siempre terminamos en San Román y Rivadá que no están participando ya de los campeonatos de la Liga de Dorreo y todos rescatan lo mismo el trato lo respetuoso que fueron lo buena gente que fueron todos todos rescatan la verdad hay que decir la verdad porque como de furia no sabían nada los Petit Sassola nada eran cubaradas pero lo hacían todo de corazón él entraba en los estadios y decían el arquero el arquero el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 9 nada más y lo único que decían alguno capaz que de San Román se está escuchando la de San Román que le decían tiene el centro la olla para roja lo único que decían pero no tenía una charla télica no tenía nada jugamos porque jugamos nosotros los audios llegan audios lindas anécdotas de San Román a ver qué dice este audio hola toli cómo te va buenas noches bueno nos estoy escuchando un saludo grande al Tato cuando al Fajarral es un culto de Arribadague también tuvimos nuestros espacios en un parquet de Arter y bueno después el tiempo nos dio amistad y vuelta a vuelta nos encontramos charlando bueno ahí pasó otro audio más este Pedro Echegararía Pedrito ah Pedrito Buena persona Buena persona Buen Buen Tato ya estamos hablando de ese atlético que ganó todo que ganó todo pasaste por el último campeonato que participó también el centro social valenciano de San Román cuando es tu último partido el último partido amigo y acá en Montarboso cuando jugué el último partido con Montarboso en cancha siempre fue en el polideoportivo el último partido fue ¿te acordás contra quién jugaron? verdad salimos cuando salimos campeón con la cancha de Villa Rosa ¿en qué año fue? en el año yo tenía bueno en el en el interligas tenía 38 años cuando salimos campeón yo en el 98 bueno después jugaron un año más ¿y quién era el técnico? 97 97 el interligas no 97 98 97 98 en el 97 salimos un campeón con los miedos y en el 98 salimos campeón con Gerardo Prieto claro en el 98 salimos campeón a Caracan de Monti porque le ganamos a Jorge Niuberi en el año 98 claro campeón de Interliga y después jugamos en el 99 yo jugué y pero no me acuerdo quién era el técnico mirá te digo la verdad no me acuerdo porque pasado estado autotécnico este fue en el polideportivo no dije no juego más no juego ah Humaro Cañas me parece que fue con no más me parece que fue con Humaro y ahí tomaste la decisión de decir no juego más sí porque veía que nada lo que pasó veía que los pibes y los pibes la agarraban y le mataban corriendo así que para pasar vergüenza digo no juego más decidí no juego más ya me dijiste 38 años no 39 39 años 39 años bueno acá me pone sí que justo le iba a decir gracias a Eduardo el Tato Rojas con Gustavo Reyes son los jugadores que más campeonatos ganaron en el monte Eduardo Reyes es cierto eso son los más ganadores del Atlético Montenormoso usted claro Gustavito sí Gustavito somos los jugadores que más ganamos campeonatos en Montenormoso el Atlético es tu amigo Gustavo Reyes Gustavo es uno de los pibes que más aprecian en Montenormoso Gustavito muy buena persona bueno te voy a pasar un último audio después si quedan algunos mensajes los voy a pasar o voy a tratar de pasarlo si no sepan desculpar hay muchos muchos audios muchos mensajes agradezco a todos a ver qué dice este audio a ver si arranca hola hola buenas noches cómo te va bueno como siempre buenísimo el programa y bueno mandarle salud a un personaje que tenés ahí que es el Tato yo logré jugar muchos años al lado de él terrible terrible jugador siempre muy ganador siempre lo hemos hablado con vos para mí es el jugador que más ganó en el Atlético y bueno le quería mandar un saludo el Tato es un tipo que aparte de ser ganador es un tipo de muchas anécdotas así que bueno él con Alfredo es cierto se peleaban siempre pero un terrible un terrible ganador que te cuente la anécdota cuando perdimos la final en la Interliga del 97 en Jorge Lluberi allá en en la Prida que es lo que hizo él pero bueno como siempre mandarle un saludo y bueno lo veremos pronto un abrazo grande para los dos muchas gracias muchas gracias Pablo Tamave Chile ah Paulito mi sobrina Paulito si Pablo mi sobrina jugamos Interliga 97-98 jugamos bueno el campeonato también hemos salido campeón Pablo mi sobrina saludos 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 te acordás la anécdota que dice de cuando perdieron la final con Lluberi de la Prida mira tengo tanta anécdota que dice he hecho tanto que lo hemos vivido por eso pero ahora no la quiero contar bueno Eduardo Reyes me dice en el 99 fue el técnico él ah vos sabés que te iba a decir estaba entre Eduardo Reyes y Omar Cito Caña Omar Ocaña fue en el año 97 que salimos campeón entonces porque salimos campeón con Omar Cito Caña Eduardo Reyes con Pepa Estulacci y salimos campeón con Gerardo y con Alfredo Vio también salimos campeón del campeonato de Ocaña si si también también bueno Tacho ya estamos 22, 30 minutos se hace extensa la charla linda charla seguramente hay un montón de cosas más para contar y que nos quedaron en el tintero pero bueno no podemos meter todo y algunas no se pueden contar como dijiste vos que no y vale no se puede contar la verdad que no pero el Atlético Montahermoso que es tu segunda casa si si la verdad que si yo con el Atlético le digo mucho vine a jugar acá me encariñé con Montahermoso este gané mucho donde más gané fue acá en Montahermoso y gané muchos amigos muchos enemigos gané también guarda mucha gente enemiga pero viste yo le digo las cosas en un post también pero tengo muchos amigos mucha gente que me quiere no tengo problemas viste lo que pasa es que yo le digo las cosas y se enocan como te lo dije de ruso a mí no me gustó que vino a robar la plata se lo digo a él y a cualquiera no tengo problemas pero así como lo digo a mucha gente no le gustaba bueno pero yo se lo decía pero me hice muchos amigos con Montahermoso tenés amigos por todos lados me parece no solamente te digo la verdad vos sabés que por ahí me llama la atención hay gente que me saluda yo en Torrego cuando estuve en Torrego ahora 6-7 meses yo salía de la calle y hay mucha gente que me saludaba y no sabía quién era le digo quién es no sé te juro para mí mi hijo cuando salimos hola Tato quién es papá no sé y se le hagan a reír o con mi hija se le hagan a reír y si quiere no no sé quién es también hay que hacer pitado viste todo viste pero no y eso es la gente que vuelve que viste lo haces con el fútbol claro exactamente lo haces con el fútbol el fútbol ha hecho eso creo que en la gran mayoría de tu generación y de otras también y de los que vendrán este el fútbol te deja eso amigos este buenos momentos grandes momentos usted vos ha sido uno de los si dale vos sabés que y ahora te digo una cosa me dio ganas ser técnico pero ahora porque estamos charlando o no 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 ya hace un año o dos que vengo bien recomiendo los técnicos que hay eso bueno pero tengo ganas ser técnico quería ser técnico San Agraín yo voy a volar dos poquitos San Agraín para ser técnico bueno pero tengo ganas de encarar ahí si me dan la posibilidad ¿te crees capacitado? sí 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 porque yo creo que sí sí puedo sí ¿qué tiene que tener un técnico hoy? porque por ahí has tenido técnicos este algunos con mucha experiencia pero otros también colaboradores como hablábamos de Petit Sosola ¿qué tiene que tener un técnico hoy para dirigir? el técnico lo que tiene que tener lo primero que tiene que tener es un mal preparador físico que los jugadores estén bien que estén bien que estén bien y después bueno después vos en la práctica lo ves vos ves cómo está el jugador cómo cada jugador qué problema tiene qué no tiene de qué juega cómo juega y vos lo vas viendo el transcurso de los entrenamientos lo vas viendo eso viste y salir es el ganador es el ganador exactamente es lo que yo miraba es lo que yo miraba mucho de Alfredo Viedo Alfredo Viedo un tipo que te repetía te volvía a hacer las cosas te repetía y te repetía y un tipo que era muy ganador Alfredo un tipo viste que iba adelante y aparte como yo te digo Alfredo sabe mucho de fútbol muchísimo sabe te quedaron cosas de me hablas de Oviedo ¿no? pero te quedaron cosas también de todos los otros que tuviste sí de algunos sí de algunos sí me han quedado cosas más los técnicos de Bahía yo te voy a date cuenta que yo en el año 84 cuando salimos primero A tuve el técnico a Harry Freita que vino de la venía de Uruguay primera de Peñarón de Uruguay vino a Cabello ese técnico era la primera bueno exactamente que eran muchas cosas viste Carlito Tejeda también que salimos campeón y de acá te digo que acá me quedó de Alfredo Viedo me quedó de Gerardo Gerardo viste la forma de trabajar la forma de esposo Eduardo Eduardo Reyes también viste que Eduardo bueno pero te quedan siempre algunas cosas de cada técnico ahora vas sacando de cada uno un poco claro y después bueno comprometar lo que vos sabés lo que vos viviste y lo que vos pretender una cancha de cada jugador ¿no es cierto? claro exactamente bueno Tato nada agradecerte por prenderte a esto charlar un poco de tu vida contarnos un poco para muchos la conocemos otros por ahí más pibes no la conocen ha sido sos uno de los más ganadores del Atlético Montahermoso de hecho te lo han te lo han reconocido creo en los últimos años el Atlético Montahermoso te ha entregado alguna algún cuadro algo algún algún reconocimiento ha hecho hacia vos este y hacia otros pero faltaría esa placa ahí ahí voy a otra cosa a mí la camiseta que me dio el reconocimiento que me lo dieron fue la de los veteranos no me lo dio el club a mí ah no el señor yo te lo digo yo te lo digo el club no me importa el club a mí no me dio nada yo le di los años jugando al fútbol le di bueno eso pero a mí el reconocimiento me dio los veteranos de Montahermoso te lo nombro Gustavo Reyes Pablo Tamame el Gordo Capite el Wale el Néstor Fernández Maizena ellos compraron ellos compraron la camiseta y me dieron un reconocimiento ellos pero de ellos salió no del club del señor el club el club no puso un peso te digo la verdad porque la verdad a mí no importa quién me duele el club ¿y por qué por qué crees que que en este caso yo creo que hay mucho para reconocer ¿no? pero por qué crees que no se te reconoce porque mientras que es así Ale vos entendemos una cosa es así vos cuando jugás que andás bien sos qué sé yo maradona cuando vos ya no te sigues más te dejan de lado y no te dan nada yo por eso te digo viste no 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 pero a mí el reconocimiento me lo dio los veteranos de la ¿cómo se llama? el señor el señor el fútbol el señor el gorro Capistegue el Paulo Tamame el Néstor Fernández el Guale el Gustavo Reyes incluso te digo más ellos pagaron la camiseta me la dieron a ver el cuadro pero fueron de ellos no es que el club puso un peso no estoy enojado con el club para nada pero el club a mí no me dio nada 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 eso iba crees que para todos en general eso que el club no no se acuerda de grandes jugadores que pasaron por el Atlético Montermoso y que dejaron un montón de cosas no no se te acuerda no no te digo acá en Montermoso no se acuerda para nada para nada yo cambio un cabildo cuando yo estuve un cabildo salí campeón me llamaron me dieron la camisita me dieron esto yo iba iba no pagaron así que me dieron una camisita me dieron una plaquita me dieron todo pero acá se olvidan de los jóvenes se olvidan no por mí con todos los jóvenes con todos los jugadores de Sanor sí sí se olvidan ha sido me parece general ha sido general por ahí que se van olvidando de grandes personas grandes jugadores que hicieron la rica historia del club creo que es general yo lo digo y yo lo que tengo que lo digo no me importa a mí quien se enoje quien se enoje no me importa pero yo lo digo la verdad que no no reconoce a nadie eso está eso y se creen bueno listo ya está pero no estoy enojado con ellos para nada no 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 para nada pero te digo el reconocimiento que me dieron me lo dieron los que ves nada que ver con el club el club no tuvo nada que ver y ustedes alguna vez se juntaron como para recordar viejas épocas no no que sepa no 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 nunca los juntaron nunca te digo más yo un cabello del año 84 que salimos campeón lo juntamos como 5 veces y acá nunca 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 bueno estaría bueno que por ahí pudieran juntarse y volver a charlar y recordar viejas épocas porque han hecho muchísimo por el fútbol en general no solamente el Atlético de Monthermoso en general estaría bueno que se empiecen a reconocer a jugadores por ahí mandan mensaje que gracias por hacer reconocimientos a cada uno de ustedes y la idea de este programa es traerlos y y bueno y empezar a recordar buenos momentos que han vivido desde PIVA hasta el final de su carrera por ahí por ahí juntar a los jugadores viste que se agasado charlar y otra cosa Ale ahora te lo digo públicamente estoy esperando la plaqueta la plaqueta decíste bueno ahí te escucharon si te ponen las pilas y la terminan de una vez dijeron que haga primero en el pole deportivo le damos una plaqueta no sé si se la mandaron a hacer a Japón no sé la plaqueta no la estoy esperando así bueno tanto ya para terminar nada agradecerte siempre que nos ponemos a charlar y nos encontramos es divertido es grato charlar con vos nos hemos enfrentado a los clásicos los primeros clásicos de Atlético Suterri ¿te acordás? en la cancha de esta sí sí mirá yo le consulté te digo la verdad yo soy de monte fanático 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 más de monte pero yo con Suterri no tengo problema con ninguno lo veo en la calle charlamos incluso con todos el fútbol es el fútbol nada más después del partido listo chao se terminó ahí se terminó ahí exactamente sí está todo nada abrazo grande muchísimas gracias por charlar un rato de fútbol por contar un poco tus vivencias y bueno que la gente se entere por ahí los que no saben quién ha sido Oscar Tatorral así que nada muchísimas gracias no no porque Carlos Manuel saludo a mis hijos a Alejandra a Agustín Rojas que Agustín está jugando en Montahermoso juega de tres bueno no cuando bien y después a mi hija que tengo una plata y a mi nieto Lucida y Giana y a los nietos políticos a la Eiti y a Taller y a mi señora a mi a mi señora que tengo ahora a Eli Suárez Tato muchas gracias abrazo grande bueno salud ahí salud al sur todo eso chau 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 así hablamos con Oscar Tato Rojas jugador del Atlético Montahermoso bueno que vino desde Saldungaray pasó por Pacífico de Cabildo haciendo unos cuantos años de buena campaña en otro fútbol totalmente distinto al que se empieza a encontrar acá pasó por Ferroviario San Matín el Centro Social Valenciano de San Román nos dejó un montón de anécdotas de historias nada gran persona gran jugador que tuvimos placer de compartir en algún momento cancha en contra pero pudimos compartir cancha Oscar Tato Rojas pasó por otra historia más de Radio Deportiva aquí en la 101.5 FM del Sol ¡Pah! ¿Cuántos recuerdos tiene este programa? ¿Cuánto fútbol había antes? Agradecemos a todos los que han dejado mensajes audio la gente que está prendida Facebook los que están escuchando a través de la 101.5 FM del Sol realmente cada programa que va pasando nos deja siempre algo alguna enseñanza ¿Algún recuerdo compartido con algunos? Nada muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a todos la idea de esto es volver a recordar grandes momentos de nuestro fútbol gente nos vamos despidiendo mi nombre es Alejandro Quintero me acompaña mi hija Natacha Martina Quintero hoy estuvo Oscar Tato Rojas charlando un poco de fútbol de aquellas viejas épocas de fútbol hasta la vuelta gente muchísimas pero muchísimas gracias aquí to the ones that we got ¡Gracias!